Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Más mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Reposos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy en love y siéntome Cambiándome un tiempo de cara mía esta noche por el viaje Nada le puedo yo hacer Laura no está, Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Me ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré Y no la encontraré en tu piel Esa enfermita sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y ya, y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y tiene a mí su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está ¡Gracias! Solo una vez Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo Oh nene, ¿qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra al andar? Oh nene, si pienso en ti, me pongo mala, ya no sé qué decir Y se cierro los ojos de ello y de tu boca pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como un amor no quiere echar a volar Solo una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu tren Oh nene, si pienso en ti, me pongo mala, ya no sé qué decir Y si cierro los ojos de ello y de tu boca pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como un amor no quiere echar a volar Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo loca, ya no puedo parar Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz, esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganza de la estrella Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se durmió, se durmió Huye, sube y vuela Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganza de bella Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues me extraña cada acto de mi cuerpo Ese dinamo encarnado es mi cerebro Que irrigado es a la punta de mi cerebro Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues me extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Te extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el caso de tus ojos que siguen en mi cuerpo Te extrañan mis neuronas Te extraña más mi boca Te extraña mi corazón Te extraño un sentimiento Te extraño nada más Te extraño un señal No juego más, pero voy a tener que decir Con la ilusión del primer amor desesperado te amo Con la pasión del primer amor que me has echado te amo No me cabe ni ser por el amor que me tenso Todos tus gestos, naturales o excesivos Pueden conmigo, ¿qué voy a hacer? Me gustas tanto que te miro y ni respiro Te necesito más cada vez Voy a tener que aprender a traerse al aire Con la ilusión del primer amor desesperado te amo Con la pasión del primer amor que me has echado te amo No me cabe ni ser por el amor que me tenso No, 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 no Ni dormida ni despierta se me va de la cabeza Pienso en él ¿Por qué será? En la calle y en la escuela Peor que un dolor de muela siempre está No me dejen pasar No me dejen pasar No me dejen pasar No me dejen pasar Hasta entre los pliegues de la almohada Cada noche me viene a buscar Es la obsesión Que no comprendo Me pone mal Esto es simplemente Ferma de amor Es la obsesión Que me quita el sueño Es la señal De que estoy Enferma de amor Con las yemas de los dedos Pongo su nombre en el viento Y después Me siento bien Nadie sabe mi secreto Todo me lo quedo dentro Aunque sé Que así no es Como se le comen los sentidos A los chicos Ya no sé qué hacer Esta obsesión Que no comprendo Me pone mal Esto es simplemente Enferma de amor Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal Pedirte que conmigo estés Y me regales de tu amor Al pasar Al pasar Busco tu boca La quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de amor Mírame Mírame No tengas miedo Déjate querer Yo solo quiero tu calor Mujer Lo que puedas ofrecer Mírame Como decirte que me muero por ti Como pedí que estés aquí Que solo un beso pudo que no sentir Para tu beso de mí Dale, pasa, cierro tu magia y mi esponja al temblar Cierro los ojos y siento tantas Que no me deja respirar Siente, pierdo el control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siempre enloquece Ya no me puedo contener Cómo decirte que me muero con ti Cómo perdí que estés a ti Que solo un beso tuyo quiero sentir Para tu beso de mí Dale, pasa, cierro tus pasos, te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Un regalo de tu amor Siente, pierdo el control si no te vuelvo a ver Cuando no duermo siempre enloquece Ya no me puedo contener Al pasar, busca tu boca, la quiero besar Para sentirte a mi alrededor Mírame un poco de mi amor Mírame, no tengas miedo, déjate querer Yo solo quiero tu calor, mujer Mírame, no te puedas ofrecer Mírame un poco de mi amor Mírame, no te puedas ofrecer Mírame un poco de mi amor Siempre estuve en casa sin poder salir, quería ser mi dueño Y a ti te quería y aún podía ver, que aquello era un infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanta más Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me abriendo en la noche, me crevo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me abriendo en la noche, me crevo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me abriendo en la noche, me crevo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me abriendo en la noche, me crevo en la playa Reglamentar, hasta el fondo tocar, ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal, si no estás Mucho más que un pensamiento es una obsesión Y es que siempre que duermo estoy soñando con su voz Que me está esperando Y cuando aparece es para decirme no Que la otra noche tanto me extraño Y cuando vuelvo a despertar, me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar, hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal, si no estás Más te veo y menos creo que hay otra tentación Que se mueva al mismo tiempo con mi respiración Que siga queriendo, deseando Que haga de ella una nueva religión Cada noche una sola oración Y cuando no la puedo ver, me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar, hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal, si no estás Déjame entrar, hasta el fondo tocar Ya no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal, si no estás ¡Bachanga! ¡Bachanga! Está la luna asomándose Alguien habla por la TV Me dijiste, pasame a buscar Y yo solo pienso en no verte más Yo te pido por tu amor Y me elegiste para traslochar Y me dijeron que no hay nada igual Allí todo lo podés ¡Bachanga! 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 Pero salen a tocar la pachanga en la TV Y vos creíste que te iba a matar Como ese verano que vi pasar Yo te pido por tú Yo te pido por tú Yo solo te pido por tú Y me metiste por su noche Y me dijeron que van a dar igual Allí todo lo podés Básame, machito, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares de bailar Las chicas se quedan si la noche me salgan Las chicas se quedan si el pico se acló Básame, machito, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche me salgan Las chicas se quedan si el pico se acló Básame, machito, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares de bailar Los chicos se quedan si la noche me salgan Las chicas se quedan si el pico se acló Básame, machito, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares de bailar Los chicos se quedan si la noche me salgan Las chicas se quedan si el pico se acló Básame, machito, se vino la pachanga 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 Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La nube está rellena, soñé de un palacio, un paraíso que se llama paradiso Yo, por ti, me entrego en cuerpo y alma, doy lo que soy y voy, amándote hasta el alba Tus miradas de ángel cruel, son misterios para mí, mis diaguras lo son por ti Locos, locos los dos, locos por amor, solos, solos los dos, solos ante Dios Construiremos un mundo, nuestro mundo, para amar Entre naturaleza, huyendo del tiempo, y oyendo las olas del mar Tus suspiros son de miel, me acarician hoy la piel Mis silencios hablan de ti Locos, locos los dos, locos por amor, solos, solos los dos, solos ante Dios Algo quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tu y yo, dudas que por hoy, pueden separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla, no huyas de mí A quemar ropa ya di ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar De mi credo particular Nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldito embustero Maldito embustero Maldito embustero Cómo duele Saber que te pierdo Azúcar amargo Un ángel y un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Maldito embustero Cómo duele Saber que te pierdo Un ángel y él